En el ciclo de webinarios 90 minutos de los derechos, traemos para ustedes este próximo jueves 30 de septiembre a las 4 de la tarde, un webinario con las entidades de control, como son la Procuraduría, la Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, entre otras, las cuales se encargan de realizar control y vigilar que las entidades estén cumpliendo con lo dispuesto. Nuestros invitados son Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería de Bogotá. El tema de este espacio será Entidades y Organismos de Control, actores clave en la toma de conciencia, de la toma de conciencia a la acción. Hablaremos sobre Cómo su trabajo contribuye a la garantía de los derechos de las personas sordas. ¿Qué rol cumplen las entidades de control para la toma de derechos de las personas sordas? ¿Y cómo funcionan estas entidades de control y vigilancia? Así que los esperamos en el Facebook de FNAS Call este 30 de septiembre a las 4 de la tarde, un espacio en el que ustedes podrán interactuar dejando todos sus comentarios. ¡Los esperamos!